Negro Cuando salga el hombre alumbrando por la madrugada Y yo siempre vivo rodando por la aparición Pa' tenerte cerca mi negro de mi corazón Ay, qué susto tengo mi negro, qué barbaridad Cuando salga el hombre alumbrando por la madrugada Y yo siempre vivo rodando por la aparición Pa' tenerte cerca mi negro de mi corazón Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición Pa' tenerte cerca de mi corazón Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición Mi negrito santo de mi corazón Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición Mi negrito santo de mi corazón Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición Pa' tenerte bien cerquitita de mi corazón Ay, la aparición 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 Gracias.